Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y hoy os traigo un nuevo episodio de Littlewood Estamos en el episodio número 5, en el episodio anterior, en el episodio 4 que lo tendréis arriba en la tarjetita Ya estuvimos de limpieza un poquito del pueblo y hoy lo que vamos a intentar hacer Vamos a intentar farmear, ya sabéis que estamos intentando farmear un montón de materiales que me hacen falta Y es complicado, es complicado farmear en este juego, no he mirado, sin querer, no he mirado lo que viene siendo Cómo hacer la comida, debería haberla mirado, la verdad, ahora me acabo de acordar y me estoy arrepintiendo De acuerdo, definitivamente vi algo parado en el borde del bosque anoche ¿Cómo? Parecía una criatura fantasma, es espeluznante Le vamos a dar el cumplido para llevarnos un poco mejor, vamos a hablar aquí con esta chica, con Lily Esa casa está ahí para mí, creo que echaré un vistazo al interior Es para ti la casa, a ver, ¿le podemos hacer cumplido? No le podemos hacer ningún cumplido Vamos a recoger lo que viene siendo esto, ahora pondremos más a hacer Vale, vamos a recoger lo que viene siendo un poquito todo esto, esto ya sabemos que no podemos hacerlo Vale, voy a intentar pescar, mierda, le he dado al pez encima, cagada mía Pero cuando están así es que es complicado aquí, ¿no? No, vale, voy a liar Lo de la pesca algunas veces es muy random, muy 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 random, pero bueno Es fácil, pero a veces es random Vamos a hablar con Laura Mmm, sí Que dice Los delgados son regordetes y jugosos, mientras que los melocotones son picantes y agrios Vale, los delgados supongo que son las manzanas esas, ¿no? Pero bueno, yo qué sé Eh, ha dicho los delgados Vale, ¿qué dice? Oh, eh, oye, lejen Eh, ¿qué? ¿qué pasa? Estaba escribiendo una nueva investigación sobre los frutos de, del, de la Solen De Solen, vaya Sí ¿Y qué? ¿Ya está? Recordad, chavales, que si dejáis vuestro like, vuestros comentarios y todo eso Ayudáis un montón al canal Eh, veis mucha gente en los episodios de Little Boo, os gustan muchísimo Bueno, tienen muchísima repercusión, tienen muchísimas visitas Pero eso, dejad vuestro like si os está molando y todo eso la serie Y también deciros que, eh, como el 90 o el 80% de las personas que veis todos los vídeos en general No estáis suscritos al canal y la verdad es que, mmm, me molaría que os suscribierais Que a vosotros no os cuesta nada, es totalmente gratuito para todos Eh, entonces, mmm, leches Si os mola el vídeo, si os mola el contenido, si os mola el canal y todo eso Todos los juegos que voy trayendo y eso Pues, qué menos Si me podéis hacer el favor de suscribiros y dejar el like y un comentario para que el canal Pueda seguir creciendo y eso Pues os lo agradecería muchísimo, ¿vale? Así que lo he dicho Eh, de toda forma Muchísimas gracias de antemano por ya pasar el rato Por pasar tu tiempo aquí conmigo Pues eso también te lo agradezco Porque, ya sabéis Pasar tiempo con una persona Pues el tiempo nunca os lo va a devolver nadie Y si lo pasáis viendo mi contenido Pues lo tengo que agradecer muchísimo Aunque no estéis suscritos Ni dejéis vuestro like ni nada Pero si los hacéis Son detallitos que no cuesta nada Y a mí me ayuda mucho, ¿vale? Así que, nada Seguimos hablando aquí con la gente del pueblo Ostras, me ha dado ¿Cómo es esto? Eh, ¿para qué no da un tocón de árbol? No lo entiendo Este, este está chaladísimo Este tío está fumadísimo, ¿eh? Eh, Dalton es P-p-p-p Todo el día Está Está increíble el tío, ¿eh? No he visto, tío, más Más chalado que ese, chaval Vamos a pescar esto Y ahora intentaremos ir A conseguir más Más farming Vamos a hacer hoy un día de farming A ver qué tal nos va Y eso Vamos a ver qué tal nos va Porque Misiones, misiones A ver, tengo misiones Eh, diario Esto Nada, ¿no? Esto no sé muy bien ¿What? Una lección de pesca Ostras, eso no lo había visto yo Hola, amigos Eh, buenos días, Dalton Eh, ¿cómo estás hoy? Porque está todo traducido Lo estoy haciendo genial Excepto No puedo atrapar ningún pez Bueno ¿Estás tirando tu línea correctamente? Sí Lo estoy lanzando justo encima de ellos No, encima no es Pero el pez Nade Nade o flote Como si Eh, quedara dormido Dalton, debes lanzar tu línea Al lado del pez No justo encima de ellos Vale, esto ya no está traducido Entonces espera A que el pez Venga a ti Una vez que Buber Eh, su Bueno Sí No sé Se pone bajo el agua Eh, los tocas A ver Oh Vale Y esa cosa ¿Esto qué es? Diario Reunión Secretos Tenemos este Reproducir momentos especiales Son Eh, eh De estos momentos especiales Que no lo habíamos visto No sabía que había Momentos Especiales La verdad Souls Eh, hola Dalton Eh, puedes creerlo Está vivo después de todo Nuestra pelea con Vale, esto es del principio del juego Claro, yo no lo vi Me lo he saltado Y lo único que están hablando Es de Es de mí Y ya está Poco más, vale Esta historia No la sabemos de Del principio de los De los primeros episodios Y tampoco hay que estar Repitiéndola ahora, vale Eh, algo más Pero si ya lo he visto ¿Qué hay que hacer? ¿Para que se quite eso? Sí, yo lo he visto Venga Sí Venga, por favor No entiendo muy bien eso A ver No Vale Pues esto Habrá más momentos Y ya está Eh, pone ¿Cómo se desbloquea? No ha desbloqueado Este momento especial Todavía Dalton Eh, idea De museo De Dalton Poca madera Eh Una nueva amistad Vale Supongo que será Llegando a los niveles Que nos Que nos dicen por ahí ¿No? Nivel 18 Nivel 20 14 14 Ostras Tenemos mucho Con nivel 14 Por ejemplo Dudley Laura No, Laura Están los 4 Eh, Babsi Están los 10 Ash Y Lilith Vale Esos son ahora mismo Los que tenemos Y diciéndome a vosotros ¿Cómo mejorar en este juego? Ya sabéis que yo en este juego No tengo ni idea Y lo que voy descubriendo Es poco a poco Yo Solito Ya sabéis El tema de la taberna Lo tengo que mirar Eh, sí o sí Eh, por internet Porque no tengo ni idea Toda esta energía he gastado ya Si no he hecho nada ¿No? Ostras Que liada Vale Pues hay que comprar Estos son Alfombra Artística Eh, cama para No sé qué Papel tapiz Histórico Y esto es otra Cama, ¿no? Cama flondosa Ahora mismo Pues esto no No nos interesa Vamos a dejarlo por ahí Y lo que sí que quiero es Ir a farmear un poco Ordenamos lo que viene siendo Un poco también el pueblo Mira, esto sí que lo podemos Dejar haciéndose Eh, ordenamos un poco Un poco el pueblo Porque este chico Quería estar aquí al lado De donde se hace La piedra y la madera Así que ya está Ojalá mi casa estuviese Dentro de 16 espacios De la fundición Y pues eso Se lo hemos dejado Esta es la casa de Ash Eh Y eso Se lo hemos dejado ahí Por eso Vale Y ya Organizar un poco Organizar un poco El tema este De Vale Hacemos esto Y ahora tú Ah, no Necesitamos 4 Vale Es que algunas veces Me lío con el número Que nosotros tenemos Al número que nos pide Vale Eh, voy a entrar Bueno, vamos a vender aquí Ostras Es que hemos gastado Toda la energía Y no hemos hecho nada Esto Vamos a vender El repollo ¿Y esto qué es? Eso no sé lo que es Vamos a vender Peces Más peces Vale Dejamos eso Por ahí Y a ver aquí Lo que había Esto es La taberna Que ya os digo Que no sé Eh, cómo se utiliza Tengo que mirarlo Por internet La verdad Ojalá mi casa Estuviera dentro De 16 espacios Del museo Quiero una cama De taza de té Quiero una alfombra Delicada Quiero una estantería Quiero una silla De pétalos Vaya Esto Va para largo Vale Todo ese contenido Pero bueno Ya lo iremos viendo Museo todavía no tenemos ¿Esto qué era? Ah, vale Esto era Menú de la Era una cafetería Y tú podías ir comprando Cositas Que esto nos dará Una bonificación ¿No? Y no sé si nos dará Energía No tengo ni idea ¿Vale? Pero bueno Vamos a dejar por aquí Mira, tenemos para Para mejorarla Vamos a mejorarla Ahora mismo Como no sé muy bien Si me lo pedís Poniendo vosotros Por los comentarios Cómo mejorar Esas cositas Pues Eh, la vamos mejorando Toda esta zona La limpiamos Así que Eso Vamos a intentar Farmear Algo No sé Qué materiales tenemos Eh, elementos Por ejemplo Qué madera tenemos Tenemos Muy poca madera Piedra No tenemos Así que venga Vamos a coger Piedra Vamos a coger Cosillas Y a ver En modo construcción Voy a mirar A ver si tenemos Por construir Algún edificio Importante Tenemos que construir Cantera Vale Y para la cantera Que nos hace falta 10 tablones de madera Y 10 ladrillos elegantes Vale Pues vamos a ir A picar Los tablones de madera Mismo Primero Y después Lo otro Esto no lo podemos hacer Así que nos vamos A bosques sin fin Vamos a por la madera Y después vamos Por la piedra Y se acabó Eh Aquí no se podía coger Nada Si no recuerdo mal Hay que mirar lo del monstruo ese Que no han dicho No ha dicho Souls Vale A ver Que hay que hacer Que madera hace falta Eh Modo construcción No Eh Elementos Hace falta Madera de esta Nada más No hace falta Tablones de estos No Creo que era Vale Entonces esto es Eh Aquí Aquí un poquito Cogemos de estos Eso no se para que sirve Vamos a coger la mariposa Y A ver Vale Nos llevamos Eso Que puede servir Para Para vender Y A ver Vamos a coger Madera de esta Que es importante También Un poquito Más de madera Cuidado Vale Lo esquivamos Vamos a coger Un poco más De maderito Por aquí Cogemos la fruta Y vamos a ir A por La piedra Que también no hacía falta No hacía falta Piedra ¿No? Podemos salir Dejar el bosque Y Vamos a por La piedra Que no hace falta ¿Vale? ¿Esto se puede mejorar? Eh No Hace falta Ocho tablones Vale Vamos aquí Hay que ir desbloqueando Todas esas zonas Que no sé Cómo se desbloqueará En ningún momento Y Pero Nos hace falta Un montón de materiales Y ya habéis visto Que enseguida Nos quedamos Sin Sin material Eh Sin energía Eh Hace falta de esta ¿No? Si no he visto mal Creo que era Esta La mágica Esta Así que vamos a coger Todo esto Ostras Ese bicho No sé lo que me va a hacer Nada bueno Creo yo Vale Me llevo esto Rápidamente Algo más Que haya que coger Esto por ejemplo Ya sabéis que Si os dan No pasa nada Me gustaría Que se pudiese luchar No sé si en un futuro Podremos luchar Contra ellos Pero Eso Me molaría Poderlo Poder luchar Y así no tener Que estar huyendo Todo el rato Sabéis Poderlo nosotros Matar Y se acabó Bueno Podemos salir Desde aquí ya Dejar las cavernas Vale Y nos volvemos Para casa Vale Ahora creo que Hay que hacer los tablones ¿No? A ver Voy a mirar bien Eh Modo construcción Objeto Esto Taberna No hace falta Tablones de madera Y ladrillo Elegante Vale Pues vamos a dormir Vamos a dormir ya Porque ya No tenemos nada También Una cosa que me gusta mucho De lo que viene siendo el juego Otra no sabía Eh Recoge 10 zanahoria Eh Vender 10 artículos En el mercado Y Hace falta recoger 10 de estas Vale Tenemos que ir allí Y recogerla Cocine 10 platos En la taberna Tenemos que mirarlo Porque si no No voy a poder Eh Pasar de objetivos Vale Entonces Tengo que mirarlo Si o si Vale Vamos a dormir Pasamos un poco De niveles Ok No se si voy bien Si voy mal Ya os digo Esa es la primera vez Que juego al juego Nunca he visto gameplays De este juego No se nada Del juego Entonces Todo esto que estoy haciendo Es totalmente nuevo Para mi Y no se si voy a buen ritmo Si voy a mal ritmo Si vosotros sabéis más del juego Y todo eso Pues si me lo podéis poner vosotros Por los comentarios Y eso Pues agradece un montón Vale Darton Siguen comenzando Sus bromas Eh Pero olvidando la línea De golpe Creo que el también Está perdiendo la memoria Sous Eh Que nos dice Eh Vale Estoy muy emocionado De aprender todo Sobre Solen contigo Laura Vale Muchas gracias Recogemos Lo que viene siendo Las semillas Ok Estos son repollos No los llevamos Y Creo que ya está ¿No? Creo que si Vale Vamos a hacer El tema de la De la madera Y de los lingotes Vamos a ver Esto Ostras Puedo mejorarlo Pero claro Voy a hacer lingotes De estos Tenemos 15 Si mejoro esto No me puedo hacer La La cosa esa Quiero hacerme Lo nuevo Vale No hace falta 10 Artículo De bonificación Voy a mejorar A ver si se puede mejorar Esto No No hace falta 4 ¿Y cuántos tenemos? 3 Todavía nos falta Uno más Eh Vale Vamos a hacer Modo construcción ¿Dónde ponemos Eh La cosa esta? Eh Esto es Una quarry Un Nos van a sacar Eh Cositas ¿No? Minería Supongo Vamos a ponerlas Detrás ¿No? Que no es Es donde menos Se va a ver El pueblo Donde la gente Va a tardar más En llegar No sé si Esto le hace falta Algo Ahora lo veremos Y Creo que ya está ¿No? Esto que son Molinos 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 Vale Pues También me gustaría Decoración 4 De 15 Esto es Decoración Nada más Vale Voy a mirarlo Fuente de pájaros 3 Sopodos Antiguo Y 3 Ranas Doradas Sí Claro Lo que tú me digas Claro que sí Eh Vallas de madera Eh Pero el molino Si que lo puedo construir Eh Aquí ¿Qué más hay? Saco de bienes Pozo abismal ¿Y esto para qué sirvirá? Pero bueno Ahora mismo no podemos Conseguirlo para nada Pero el molino Si que lo podemos hacer Ladrillo liso Es Lo malo es que voy a aparecer aquí ¿No? Bueno Eh Vale Pues vamos a hacer Ladrillo liso Y madera normal ¿No? Era Así que Lo podemos poner Por aquí abajo El El molino Ladrillo liso Por aquí Vale No hemos quedado Pelado De ladrillo De piedra La verdad Y madera Normal Supongo que Lo que no sé Es cuánto Me va a hacer falta Vamos a ver Esperemos que con esto Tengamos más que suficiente Vamos a ver Eh Objetos Aquí Esto Sí Era suficiente Justo No es que Hayamos Vale Pues yo creo que lo voy a poner A esta línea Lo voy a poner aquí Por ejemplo Aunque a lo mejor Ahí me va a otra casa ¿No? Sería lo suyo Vamos a ponerlo aquí debajo No sé Lo que hará el molino Quiero mirarlo Eh ¿Qué dice? Una ráfaga Refrescante de viento Sopla por la ciudad El molino de viento Aumenta Mi posibilidad De cosecha De cosechar Cultivos De bonificación Ostras De fruta Vale Vale Pues está guay Hace Hace que mejore La probabilidad De conseguir Cultivos O sea Eh Nice Me gusta Todo lo que sea Mejorar Cositas Pues oye No se le va a decir Que no ¿No? Eh Podemos vender cosas Vamos a vender Yo que sé Todo esto Esa última No me hubiese gustado Venderla Pero bueno Ya se ha puesto A vender Y listo Eh Lo que sí que quiero hacer Era Mirar esto Lo de la cuarri A ver si no hace falta ¿Para qué sirve la cuarri? Esta es la cantera Delitugu Produce depósitos De mineral Para mí Para mí Ya está No sé Si habrá que venir A recogerla Si No tengo ni idea Vale Recogemos Hay que pillar Un montón De bichos De esto Porque habéis visto Que hace falta Para crafteo Y todo eso Así que los bichos Son importantes Tanto La madera La piedra Recolectar Bichos Pescar Todo eso Es importante En este juego Porque hay que hacerlo Todo con un montón De cosas Y Y es interesante La verdad Vale Podemos hacer algo Aunque sea Apagando un poco Porque tenemos Un montón De dinero Voy a ver Si puedo Comprar algo En la tienda Y nos lo vamos Quitando un poco De encima Esto que es Silla de aventureros A ver si hay algo Que no Que digamos Que no Hace falta Mesa de cobalto Vamos a comprarla Ya si nos la piden Silla de aventureros También Vamos a pillarla Esto es Madera No quiero madera Y lámpara De caoba Vamos a pillarla También Y listo Vale Pues ya lo tenemos Todo Perfecto Creo que me he gastado Todo el dinero Pero yo creo que Merece la pena Hacer eso Porque ahora La gente que me vaya pidiendo Esas cositas Pues la vamos a ir teniendo Esta vez Este día no hemos hablado Con nadie La verdad Es que ha pasado Súper rápido el día Con hacer El tema de los materiales Día del agricultor Vale Evento especial Se supone Descanse muy bien Esta noche Vamos a ver Lo que pasa Vale Vamos a ver El día del agricultor A ver lo que pasa Vale Felicidades por obtener El nivel 10 En la agricultura Me pregunto Cual es la verdura Más rara Pues vamos a recoger Cosas de estas Vale Hoy vamos Creo que vamos a poder Conseguir el logro ese Porque tenemos Los árboles Esto por aquí Ya listo No se cuanto Nos faltaban Pero no era mucho Es que Esto que es Vale Es que todo No gasta uno de energía Hacer cualquier cosita Nos está gastando Esto es una rana O que es esto Que es esto Porque no me deja cogerlo Esto todavía no se Como se coge Todavía no tengo Un riego No tengo Ni idea Del tema De las plantas De las flores Vaya No tengo ni idea Hay alguien nuevo Por aquí O algo Dalton No es nuevo Pero le podemos Hacer el cumplido Por ejemplo Podemos hablar con él Que siempre Nos dicen cositas Y nos podemos ir enterando De cosas nuevas Que va pasando En el pueblo Feliz día del agricultor ¿Qué dices? Voy a intentar comer Una verdura hoy Bueno Ya está No nos dice nada interesante La verdad Y tú ¿Qué nos dice? ¿Qué nos cuenta? Feliz día del agricultor La plaza de la ciudad Tiene un montón de cultivos De la gente del pueblo A la venta Vale Además debe revisar Sus cultivos Todos deberían Estar listos Para la cosecha No sé si lo puedo vender Yo también Hablar comerciante Nada No me dice nada Tú eres Laura Que nos dice Legend Buenos días Bueno Esta mañana Tuve una idea increíble Mira Verá He estado Escribiendo Todos mis hallazgos En mi pequeño cuaderno Solo son palabras Las palabras son aburridas Yo Si quiero compartir Mi investigación Con la gente de Solen Necesito algo Llamativo Que quiere Preparar Prepararé Sus herramientas Legend Que quiere Vamos a construir El mejor museo En todo Solen Vale Tenemos museo Esto Había que construirlo Al lado de la casa De Eh Quien quería el museo Quien quería el museo Si no recuerdo mal Era Laura ¿No? Que es Esta chica Supongo A ver Quería la casa Al lado de Eh Si Del museo Que es la casa de Laura Y vamos a ver Lo que nos pide Para construir eso Eh No tenemos materiales Seguro Cien por cien Pero Eh Veremos Museo Diez tablones de madera Y diez ladrillos Liso Tenemos que farmear Lo que viene siendo Piedra Y madera No tenemos nada de eso Así que Cogemos al pescadillo No lo llevamos No lo llevamos también Voy a recoger Todo esto Vamos a poner a la venta Cositas Por ejemplo Todos nuestros cultivos Los ponemos por ahí Y Esto ¿Para qué servirá? Vamos a ver Eh Feliz día del agricultor Compre Eh Alguna verdura Y coseche Cultivos Hoy Para su Doble experiencia Vale Esto es maíz Esto es una papa Una Berenjena Papa Papa ¿Y esto qué es? Esto es un saco Eh Huele un poco apestoso Ah Es un saco de De tierra Vale Un saco de tierra Huele un poco apestoso Ya está Pues podemos comprar esta No Plan de cultivo Oh Y desbloqueamos Vale Pues me voy a comprar esta Y esta Creo que la teníamos ya ¿No? Pero bueno La he comprado por si acaso Eh Pero yo sabía que ya habíamos tenido una papa Así que Papa Podemos plantar Lo que no sé Es cuando nos deja Poner más Más plantaciones A ver Un segundito Eh Modo construcción Naturaleza Cultivos Ah Necesito llegar al nivel 15 De Nivel 25 Solo puedo colocar el 6 En este momento Y cuando puedo colocar más Tío Pero Lo que podemos hacer Es A ver Modo construcción Vamos a eliminar Lo que viene siendo Alguna zanahoria ¿No? Destruir zanahoria Sí Destruir zanahoria Sí Y ahora lo que podemos hacer Es plantar Por lo menos dos papas ¿No? Ah Solo tengo una semilla Espérate Voy y la compro Y Y Y Ponemos dos papas Por lo menos Vamos cambiando un poco A lo mejor las papas Son mucho mejor Que lo que viene siendo La zanahoria ¿Sabéis? Entonces Vamos a cambiar un poco De cultivos Y a ver si así nos da Un poco más de dinero Y nos dan un poco más De De experiencia Y podemos subir de nivel Y mejorar esto Porque Eh No sé muy bien Vale Y esto está en nivel 15 Y nivel 25 De agricultura Flores No sé Ni cómo se desbloquean No sé si es que todavía Quiero adelantarme A los acontecimientos Y Creo que ya está ¿Podemos ir a farmear? Yo creo que sí ¿No? Podríamos ir a farmear Que hace falta Ladrillos Liso Y madera Así que venga Vamos al bosque mismo Porque en el bosque Eh Podemos encontrar piedra Porque lo que nos hace falta Es piedra normal Así que Podemos conseguirla aquí mismo Y se acabó No nos vamos a complicar También un poco mucho Venga Vamos allá Tampoco no sé cuándo Se desbloquea todo lo demás Pero bueno Ya lo iremos viendo Poblito a poco ¿Vale? Ok Cogemos piedra Importante Hay que coger bichos también También es importante Pero ahora mismo Siempre son los mismos bichos ¿No? A ver si dan pez Diferentes Mira Eh Rami Ah Me ha dado unas ramas Tío Las ramas no Sabía que sería Iba caer encima Pero bueno A ver ¿Qué nos da? River crystal ¿Vale? Es un cristal No es lo... ¡Ostras! Hemos cogido una flor ¡Ostras! Porque hemos podido Coger una flor Y este árbol Y este árbol Necesito nivel 15 De reunión Antes de poder coger Esta fruta del árbol ¿Vale? Y ya nos quedamos Sin energía ¿Habéis visto? Esto es súper súper rápido La verdad Y... Mal asunto Esto será para coger Espérate un momento Esto es fruta nueva ¿No? Ah, no, espera Aquí Este, este Vale Tenemos árbol De durazno Ok Pues ya está Tenemos nuevo árbol Por aquí Esto será tierra ¿No? Sí Es tierra Y... Creo que... ¡Ostras! No me he dado cuenta No me he dado cuenta De... De esto Agricultura Tenemos nivel 11 Pero la agricultura Es que es muy lenta Porque, claro Solo nos dejan 6 huecos O sea La agricultura Se tarda Un montón No dormí bien anoche Hemos pasado de día Ok A ver Eh... ¿Al litterwood? Me gusta Como ha traducido Litterwood Poca... Poca madera Y ya está La traduce literal Y listo Vale Pues sí Hemos pasado de día Eh... Lo que no sé He cumplido Eh... ¿En serio? De verdad He estado trabajando más Ya sabes Vale ¿Por qué las plantas de allí Eh... Sí que las puedo coger Y las de aquí No puedo hacer nada con ellas Una cosa Curiosa ¿Sabes? Vale Tenemos piedra La cual Podemos hacer esto Vale Eh... Craftea 250 artículos Guay Vamos a mejorar esto Ya que teníamos ladrillo por ahí Hecho Pues eso Lo dejamos por ahí Y esto ¿Podemos mejorarlo? No Pero Sí que lo podemos mejorar En realidad Vale Esto lo dejamos por aquí Y vamos a coger esto Vamos a ir a la quarry También Hemos pasado de día Eh... La verdad es que estoy avanzando Bastante rápido Eh... Estamos haciendo los días Bastante... Ya os digo Es que se hace muy 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 rápido Al principio Porque la energía Eh... Ya no tenemos energía ¿Sabes? Entonces... Eso Se hace Hiper hiper rápido Yo estoy vendiendo todo esto No sé si hago bien o hago mal Pero bueno Así es como se va aprendiendo las cosas Y ya está No pasa nada Poco a poco Lo vamos a ir descubriendo A veces cuando llueve Me gusta pararme afuera Eh... Con la boca abierta Este 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 se fumo Unas clases de porritos Bastante curioso ¿Eh? Podría darme unos cuantos Porque vaya Eh... Madre mía Como está de la cabeza Este tío ¿Eh? Puedo pasar un día entero Sin beber del estanque No sé No sé lo que le pasa Es el tío más raro Que hay en todo el pueblo Yo estoy Por echarle un poquito La verdad Eh... Me salvaste de algunos monstruos Una vez Ya sabes Eh... Vale Pero... No eran rival Para tu espada mágica ¿Qué espada? Yo no tengo espada ¿Ya no hace falta espada? ¿Por qué? Porque ya no hay monstruos ¿No? Supongo Hola Len ¿Qué dices? ¿Has estado revisando Sus objetos personales En su escritorio Dentro de su guard? ¿Verdad? Sí, claro Eh... Si aún no te has Construido un escritorio Te sugiero que lo hagas Bueno Yo creo que vamos Bastante bien Porque ahora Eh... Dudley Nos está diciendo Que tenemos que hacer El tema de los escritorios Cuando yo ya lo he hecho En casi todas las casas Están los escritorios puestos Y... Y eso Que ya más o menos Lo tengo controlado Eso Esa casa es para mí Creo que echaré un vistazo Al interior Eh... Chica Lleva dos días Diciéndome lo mismo Eh... Que nos va a hacer falta Modo construcción Eh... Elemento Esto por aquí Museo Nos falta ladrillo Vale Voy a intentar hacer más A ver si podemos hacer más Que creo que no podemos hacer más ¿No? Que es el problema No podemos hacer más Mmm... Problemón Vale Pues entonces lo que voy a hacer Es mejorar esto Porque teníamos Los ladrillos Suficientes para esto Y... Próximo día Ahora al día siguiente Pues vamos a farmear Un poco más de piedra Y... Construimos lo que viene siendo El museo Vamos a la quarry A ver si nos da cositas Otra te da Materiales para que Los picas aquí ¿No? Supongo Así que mira Por lo menos Pues ya está Oye pues tenemos Bien de piedra La verdad Ha estado bastante bien Tú No... No me voy a quejar de eso A ver Cozamos este Cozamos ese Y listo Y listo ¿No? Ostras Espérate que se me acaba la energía Y pierdo como antes Vamos a dormir Eh... Hemos cogido un poquito más de piedra No hay mucho más Así que vamos a dormir bien Y listo Vale Las... Los niveles también suben Poco a poco ¿Eh? Esto es un... Es un de estos Es... Es con paciencia Este juego ¿Eh? Bastante paciente También te digo Que estamos en el día 25 De la primavera Creo... Creo que todavía No hemos posado de estación O sea Yo creo que vamos bastante bien Para ser la primera estación Ah Realmente está haciendo un gran trabajo Con Littlewood Pero ¿De qué estamos hablando? ¿De mí, no? Porque no te veo hablando con nadie Estás loquísimo tú también Y estoy muy contento De que Legend Esté construyendo Relaciones con la otra ciudad ¿Aquí todo el mundo fuma porro? ¿Este está hablando solo? ¿O es cosa mía? ¿Vale? Si se lo dice La vida puede ser Un viaje difícil A veces Y siempre ayuda A tener amigos Con los que hablar Eh... Tú estás hablando solo Vale Seguro que desearía Que todavía tuviera Mi mejor amigo Con... Con quien hablar Supongo que su mejor amigo Murió, ¿no? Eh... Debo recordarle a Legend Eh... Para disfrutar todo Eh... Nunca dará nada Por sentado Incluso las cosas pequeñas Porque esas cosas Podrían no estar cerca Para siempre ¿Vale? Y que dice Eh... El tiempo se mueve Demasiado rápido Descanse muy bien No, por favor No A ver Vamos a recoger Esto que dice Estimado Legend Siga con la rutina Y haz esas hojas De hojas De flotas Obtener el nivel 40 En la mercadería Es realmente impresionante Es de lo único Que estamos subiendo Nivel a tope Porque estoy vendiendo Todo Todo el rato Debe Debe ser un héroe Ocupado Porque escuché Que acabas de tener El nivel 25 En la elaboración Tocar el asunto Exacto Ceniza Ceniza Nos felicita Por todo Ahora Darly Darly Necesita ayuda Para mover Algunos de mis artículos Esta mañana Rompió 5 De mis antigüedades Este chico Es un club Será un inútil ¿No? Supongo Vale Pues tenemos Patatas Tenemos Zanahoria Así que Guay Tenemos un poquito De cultivo Por aquí Me parece Me parece Muy mal Eso de ¿Vas a hacerle El cumplido? ¿En serio? ¿Crees que mi sombrero Se ve elegante? Vamos a hablar Con él Ayuda No Sigan con el trabajo Con la reconstrucción Del Littlewood ¿Cómo? Has crecido Para Para ser un héroe Vale Pues listo ¿Qué podemos vender? ¿Esto qué es? Dragalium No sé lo que es Ladrillo Vale El dragalium Ese No sé ni como Lo hemos conseguido Esto no lo quiero vender Patatas Podemos vender Zanahorias A tope ¿Esto qué es? Pichot Durazno Esto no lo podemos vender Porque ¡Ah! Espera Vale Se puede quitar ¿Vale? Si pasa algo de eso Pues lo podéis quitar Sin problema Vale Vamos a dejar Todo eso ahí puesto ¿El durazno Lo podremos plantar? Un segundo Si lo puedo plantar Sería lo suyo Durazno Es este ¿No? Vale Tenemos 8 de 8 Voy a buscar árboles Y destruyo uno Y ponemos uno de este ¿No? Vale Un segundo Eh Destruir Puedo quitar este Y vamos a quitar este también ¿Sí? Y construimos Dos Dos duraznos Bueno Tenemos uno Nada más Claro Tenemos un durazno Vale Ragada De este no tenemos Y de este Si tenemos Así que Lo podemos volver a plantar Y listo ¿Vale? Eh Ok Pues lo dejamos Más o menos así Vale Vamos a hablar con esta chica A ver lo que pasa Eh ¿Qué dice? Las hierbas Se usan para curar heridas Y los Y las setas Pueden Regenerar En maná El maná Esta tía nos habla de cosas De las cuales no tenemos ni idea Pero Ya nadie los usa Ya que No hay monstruos Para luchar Ah vale Que ya no hay monstruos Para luchar Pues entonces Los que yo me encuentro por allí Por Por lo que viene siendo La mina y eso ¿O qué? Eh ¿Qué tal? ¿Cómo van? Vamos a hablar con esta Eh ¿Cómo va ese museo? Eh En camino Bien en camino Ahora tengo que ir a farmear Lo que viene siendo La piedra ¿Vale? Y Y te lo pongo aquí Tu museo Tranquilamente Vamos a coger Mariposas por aquí Avispas también Eh Vamos a ir a farmear Sí Vamos a ir a farmear Voy a ver si puedo Recoger A ver Esto que es Cama frondosa Esta no la hemos comprado ¿No? Supongo Que no me darán Cosas repetidas Porque Como me pongo en cosas Eh Repetidas Repetidas Me cago en todo Yo espero que no Tú Cama del océano Ya no podemos Comprar más nada Hace falta Ladrillos lisos Vamos a ir a farmear Los ladrillos ¿Vale? Esto Lo cogemos Y nos vamos Para aquí Vamos a coger Un montón de piedra Porque No hace falta La verdad Esto que hace falta Ladrillos también Suenan como patos Pero no son patos Hay que tener cuidado Con ellos Vamos a coger esto Los morados No sé si ahora mismo Nos hace falta Coge unos cuantos Y listo ¿Vale? Pero lo importante Va a ser Coger esto Vale Encima nos ha dado Piedra Esto también es importante Esto que Que nos da Un cío Vale Cogemos más de estas Más de estas También No hace falta Un montón de piedra ¿Vale? Así que la piedra Todo lo que haya Bienvenida sea Vamos a coger Más por aquí Más por aquí Joder Corre Vale Y creo que Ya está ¿No? No hay más piedra Por aquí Por donde picar Así que Nos podemos ir Voy a coger Un poco de esta Por gastar Lo que viene siendo La energía Y listo Vale Vámonos Estoy cansado Deberíamos decir Sí, bueno Vámonos Dejar las Las cavernas Nos vamos para acá Para el Itacut Y Vamos a dejar por aquí El vídeo Si eso ¿No? Hemos avanzado Muchísimo Vamos a jugar Un día más Tengo ganas La verdad es que Me está gustando Muchísimo el juego Sé que siempre digo De todos los juegos Que estoy jugando Siempre digo Que me están gustando Mucho Porque lo estoy jugando Claramente Si no me gustase No lo estaría jugando Y encima Pues a vosotros Me parece Que este juego Es de los que mejor Están encajando En el canal De los que más Visitas están teniendo Junto a Another Farm Rocklight Litterwood Y Star of Valley Son los que ahora mismo Están en su mayor Exponente Como estuvo Traveler Red Por ejemplo Corral Island No ha tenido tanta aceptación Pero me está gustando Y quiero seguir trayéndola Felicidades por el nivel 20 de minería No hay nada Que puede No puedas Hacer siempre Que trabajas duro Dame las piedras Pero ya hecha Por lo menos Quítame algo de trabajo No me de las piedras Así Hijo Vale Lo dicho Que Que casi todos los juegos Que subo La verdad es que están teniendo Muchísima Muchísima Aceptación Y la verdad es que Me alegro Me alegro mucho Que os mole Eso Que tengamos más o menos El mismo gusto También Yo subo los juegos Que a mi Los juegos que a mi me gustan Y la gente que llegáis A mi canal Supongo que soy gente Que más o menos Tenéis gustos Más o menos parecidos Vale Entonces Lo dicho Siempre os agradece Que dejéis un like Un comentario En cualquier juego Pues En cualquier vídeo Mejor dicho Me gustaría que lo hicierais Porque así Eso Hacéis que el algoritmo De YouTube Pues recomiende los vídeos A gente que Esté buscando juegos Así parecidos A Star Dival Y todo eso Y eso Que ayudáis A que el canal Vaya creciendo Y como he dicho Al principio Que muchos de los Que veis los vídeos No estáis No estáis Suscritos Y es totalmente gratuito Podéis hacerlo Sin ningún Sin ningún problema Porque eso Para una cosa Gratuita Que hay en esta vida Pues aquí en el canal Lo podéis hacer Todo Totalmente gratuito Tanto ir a los links De la descripción Dejar un like Un comentario Todo es gratuito Podéis interactuar Conmigo Y nos podemos Ir ayudando Mutuamente Igual que Si sabéis Cómo se cocina En este juego Pues me lo podéis Poner por los comentarios Y no lo buscaré Por ahí En algún Tutorial Porque lo necesitamos Ya que es uno De los últimos logros Que nos queda por hacer ¿Cómo va ese museo? Tú estás un poco pesada Con el museo ¿No chica? Ponte tú Y los controles Tú chica Joder Con el museo La tía Está pesada Vamos a ver Lo que nos ha dado La quarry La quarry no nos ha dado Una mierda Vale Pensaba que iba a ir Un poco más rápido Lo que viene siendo La quarry Pero vaya No pasa nada Vamos a vender Cosas aquí Hemos conseguido Muchas de estas Y muchas de estas Zanahoria Los cultivos Vamos a dejárnoslo Por ahí guardado Esto tenemos un montón Así que lo Vendemos Hoy no tenemos Mucho dinero Para Para comprar Cosas Bueno No tenemos Dinero Esto es un papel Tapiz ¿Qué? Una alfombra Delicada Esta sí que me hace falta Para comprarla Porque Me hace falta Esta la pedí A alguien No sé quién ¿Quién pedía Una alfombra Delicada? A ver Tú Quiero una Una mesa Delicada Una estantería Vale Tampoco sé Muy bien Cómo se miran Las cosas Estas Aquí tampoco Era Laura Puede ser Vamos a verlo Sí Quiero una alfombra Delicada Pues espérate Que te la hago Chica Modo construcción Tapiz Alfombra Delicada Pum Pum Cien gotas De estas Vale Quiero una estantería Una Silla de pétalos Ojalá Ojalá tuviera A 16 Modo construcción Un segundo Voy a mirar las cositas Que tenemos Fondo de papel Viajero Caducifolio Tenemos una alfombra Delicada Y una alfombra De viajero Estas son las cosas De suelo Que tenemos De pared Tenemos cama lisa Frondosa Y cama doble Cama doble Preciosa Vale Una mesa de pájaro Una de cobalto Silla de aventurero Silla zen Y de gran roble Y lámpara de caoba Y lámpara normal De esto Mesita de noche Vestidor Escritorio Decoración B No tenemos Mascota Tenemos mascota Ostras Tenemos una mascota What? Es un peluche O algo No lo sé Vamos a hacer la piedra Porque es lo que me hace falta Para construir El edificio Que me queda El museo Si Me hacen falta 9 ladrillos Así que Vamos a hacerlo Y vamos a hacer el museo De lo que trata El museo Vale Hemos cogido Bastante piedra Por lo que estáis viendo Así que vamos a Vamos a hacerla toda Hoy Pues vamos a gastar Un montón de energía En esto Pero bueno Tarde o temprano Siempre hay que hacer Los ladrillos Y todo Así que Me da igual Hacerlo ahora Que más tarde ¿Sabes? Vale Pues modo construcción Vamos a construir Lo que viene siendo El museo El museo es grande El museo es bastante grande Pero me encaja perfecto Me encaja muy bien aquí Es que Yo creo que lo cambiaría De sitio ¿Sabes? Un segundo Mover A ver Esta casa Que esté totalmente Así ¿Sabéis? ¿No? Más o menos Que vaya guardando Un poco La simetría Y así Ok Ok Vale De suelo Piso Podríamos Vamos a poner De este Para que no se vea Muy mal Ya Ya lo arreglaremos Y listo ¿Vale? Que me está dando Rabia ver eso Verde Así que Lo cambiamos Y listo Vale Esto por aquí Esto por aquí Vale Pues ya hemos hecho El museo Esta chica Estará contenta Así que Podemos entrar Dentro de su casa Y mirarlo aquí ¿Vale? Y nos da Otra 100 Vale Pues muy bien Vamos a entrar En el museo A ver lo que Hace falta Vale Hay como una pequeña Cinemática Con Laura Legend Estaba hablando Con Willow Esta mañana Y Ella dijo Que eres El héroe de Solem No crees Que deberías Haberme dicho Algo tan importante Ah Esta no lo sabía No tenía ni idea La verdad Este museo Se ve muy bien Por cierto Está bien Héroe Esta Es hora De tu próxima Gran búsqueda ¿Esta tía Ha venido A darnos trabajo A nosotros O como va esto ¿Va a hacer algo Ella o solo Nosotros? Donando Uno de cada Artículo Que existe En Solem A nuestro museo Vale El tipo Estar de Valley Con el museo También Juntos construiremos El mayor tesoro De información De Solem Vale Creo que esto Lo vi en algún Vídeo De que es Mucho 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 Farmeo Conseguirlo Todo Para conseguir El 100% Hace falta Muchísimas cosas Pero bueno Nosotros no vamos A pasar el juego Tranquilitamente Si el juego Sigue teniendo apoyo Y veo que Importante Yo me lo paso bien Pues Lo seguiremos Traiendo aquí Y si no Pues da igual Nos quedemos Donde nos quedemos Y nos quedamos En el 80% Pero ya vemos Que el juego No tiene más contenido Pues ya está Vale Parece que solo El ala oeste Está abierto En este momento Vale Pues vamos a verlo ¿Cómo? La berenjena Va aquí Donarás uno Vale Lo que pasa Es que si la dono No la puedo plantar Y yo la quiero plantar Después podré Conseguir más berenjenas No lo sé El maíz Tampoco lo quiero plantar La patata sí Por ejemplo Porque tenemos patata Y la carro también Pero Las otras dos No las quiero plantar Todavía ¿Vale? Aquí podemos Poner cosas También Vamos a ver A ver Esto Una plancha Vale Si Si Estos son los más fáciles ¿No? Supongo Ostras Hemos soltado uno de esos Vale Estos son como Los más fáciles Ahora mismo Vale Vamos a Soltar uno de estos Por aquí Si De estos no me importa Porque tengo un montón Se pueden conseguir un montón En las cuevas Así que No No hay problema Como no tengo De estas Placas De estas Dos Pues no me deja donarlas Pero bueno Las podemos traer Vale Me gusta Como está hecho El museo La verdad Me gusta mucho Vale Aquí te dicen Los artículos Que puedes donar Salas de las frutas Y Me gusta Me gusta Como está hecho La verdad Me 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 Necesito Actualizar el museo Antes de poder usar El qué Usar esto Vale Y esto Que dice Que habrá que Que hacer unas cosas No hay una señal Que dice As Win En Construction Vale Que está en Construción Ok Pues perfecto Que la sala está en Yo creo que estamos bastante bien Ha sido un episodio Muy productivo Aparte de que nuestra gente del pueblo Fuma un poquito de porretes Por lo demás Tenemos un nuevo museo Hemos estado farmeando La verdad me ha gustado mucho el episodio Ya os prometo Que ahora nada más que termine el episodio Me voy a mirar el tema de la taberna Para ver como se Como se hace esto Porque de verdad que quiero darle caña No es una cosa que quiera dejar aquí Abandonada Y que vaya, que necesito Cocinar 10 platos para seguir avanzando En lo que viene siendo El modo historia principal Supongo que mi escritorio Es como lo principal que tengo que completar Por lo menos Entonces necesito cocinar 10 platos Y mis objetos personales Número 3, mirad todos los que tenemos Entonces yo creo que esto es Como la base principal Después está Después el resto Después está Conseguir todo el resto Pero lo principal Creo que viene siendo Nuestro escritorio Y una vez que lo tengamos todo Pues Podremos seguir avanzando Así que lo dicho Espero que os haya gustado Si dejáis un like Y un comentario Espera Vamos a terminar Un segundo Vale Tenemos piedra Vamos a ir aquí un momentito Me voy a gastar la energía Esta No me voy a gastar con Con esta poquita energía La verdad Estos bichos estaban bloqueados Necesito el nivel 30 Vale Que se me olvida De una vez a otra Que juego Pues se me olvida Vamos a coger madera Que no tenemos nada Y gastamos esta pequeña energía Y lo dejamos Vale Esto es bastante sencillo Es verdad que cada vez Nos dura un poquito más Lo que viene siendo la energía Lo estoy notando Por lo menos Creo que se nota Esto gasta energía En coger un cofre No, no Uy No me dejan pasar Uy Ah, por ahí Me dio Vale Tati quieto tú Tati quieto tú Y no quiero tener problemas contigo Vamos a ver si hay algún cofre más Este no lo podemos coger Y ahí hay otro cofre Vale Cogemos los cofrecitos Que no gastamos energía en nada Y nos podemos llevar 50 gotitas de esta Que nunca está de más La verdad Así que Lo he dicho Que si vais dejando vuestro like Y vuestro comentario Por aquí Por el canal Por el vídeo Pues Se agradece un montón Ya sabéis Podéis poner cualquier cosilla Ya sea Ayudándome O poner Gran vídeo Lo que vosotros opinéis O mejora en esto Hay mucha gente Que hace crítica constructiva Que en plan Con respeto Y todo eso Pues yo lo acepto Porque No soy perfecto Y seguramente Que haga un montón de cosas Mal Vale Entonces pues Si tú opinas Que yo que sé Que no hable tanto Durante el vídeo O que edite el vídeo O lo que tú quieras Pues tú me lo puedes poner Ya siendo con respeto Pues lo puedes hacer Y siempre serás bienvenido Y esos comentarios También ayudan a crecer al canal Porque así pues Mejorando todo un poquito Pues se va mejorando el canal Así que lo he dicho Espero que os haya gustado Que os haya molado Intento siempre hacer el episodio Más o menos De una hora Y hemos pasado Los días Súper súper rápido Pienso Que en el próximo episodio Llegaremos Al verano ¿No? Creo No lo sé ¿Vale? Creo que sí Que llegaremos a verano Espero que podamos cambiar De temporada Y que haya cositas nuevas Así que lo he dicho Si dejáis el like El comentario Y os pasáis por abajo Por la descripción Se agradece muchísimo Ya que Es totalmente gratuito Y es de la manera Que podéis ayudar A crecer el canal ¿Vale? Aparte de ver los vídeos Y eso Y de pasar vuestro tiempo Que os lo agradezco De corazón Y nada más Nos vemos en el próximo Vídeo Barra directo Chao chao Chao